¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Vali, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que lo visitas, espero que te suscribas picando el botoncito rojo que dice suscribirse. Y si ya estás suscrito, entonces espero que le piques a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Y así. Como ya te habrás podido dar cuenta por el título del video, que está aquí abajo, el día de hoy tengo una dinámica un poco diferente. Y es que acabo de ver en el canal de Nat Campos, que ustedes saben, si ya tienen tiempo siguiéndome, que la amo mucho y así. Y bueno, pues vi que ella hace dos años se escribió una carta como a la Nat del futuro. Ella ya pudo reaccionar a su video de hace dos años. Se me hizo una dinámica bastante interesante, bastante honesta, porque... Aparte de que es como un video, una carta donde nos mostramos nosotros a ustedes como de una manera muy abierta y que les da como oportunidad de conocernos más, pues siento que va a estar súper padre ver qué fue lo que pasó durante dos años, de aquí al 2021. Entonces, pues espero que les guste. Si fue así, denle una manita arriba y no olviden dejarme sus comentarios, que yo siempre voy a estar ahí leyéndolos y contestándoles y así. Entonces, pues, sin más por el momento, vamos a empezar. Hola, Valde y Futuro. Sí, nuestros cálculos no fallaron y todo lo hicimos de la manera correcta. Hoy es 7 de diciembre del 2021 para ti. Para mí es el 2019 todavía. Va a empezar una nueva década. Qué emoción. Más que nada también por eso es que estoy haciendo esta carta para ti. Para empezar de una manera muy diferente este año que viene, que es el 2020 y, pues, bueno, hay varias cosas que tengo que contarte y que decirte. Tú y yo sabemos que este 2019 no ha sido precisamente perfecto, pero honestamente espero que ahorita que tú estás viendo este video, en dos años, guau, qué nervios decirlo, todo esté yendo, si no mía y sobre ajuelas, lo más cercano a esto porque creo que nos lo merecemos. Estamos a punto de cumplir nuestro primer año viviendo totalmente solas y, guau, qué experiencia tan más maravillosa, extraña y hermosa ha sido esta aventura. Tú y yo sabemos que hubo muchas personas que nos dijeron que no nos saliéramos de nuestra casa, que siguiéramos siendo mantenidos de nuestros papis, que ahorráramos dinero y que luego compráramos algo mucho más grande, que por qué nos queríamos independizar, si nada más íbamos a gastar y gastar y gastar. Y la verdad es que me da mucho gusto decirte que le callamos la boca a mucha gente y somos un ejemplo muy bonito de organización en el hogar. Entonces, pues, ha sido muy bonito. Ya vamos a cumplir un año totalmente siendo independientes y, bueno, ahorita en el 2021 que tú estás viendo esto, no sé si sigamos viviendo en este mismo departamento o nos hayamos mudado, no sé, pero donde sea que te encuentres, espero que estés súper, súper feliz. Lo único que sí me gustaría cambiar de todo esto y que también espero de corazón es que espero que ahora sí tengamos un arbolito de Navidad. Me encantaría que en estos dos años que ya pasaron, ya nos hubiésemos dejado de pretextos y del, ah, mañana lo hago, porque este año fuimos mucho de, mañana leo, mañana sí voy al gimnasio, mañana empiezo no sé qué. Y ese mañana se convirtió en la próxima semana y en el próximo mes y ahora se convirtió en el próximo año casi, casi. Entonces, espero que ahora sí ya seas una persona comprometida contigo misma porque lo eras antes, no sé por qué de repente cambiamos, pero espero que en estos dos años me sorprendas y me digas que leímos muchísimo y que no pusimos tantos pretextos para hacer las cosas. Porque aparte tú y yo sabemos que este 2019 fuimos una vergüenza lectora total. Uf, este año tuvimos muchísimos problemas con nuestra imagen, con nuestro peso, con cómo nos veíamos. No hubo, creo yo, ningún momento del 2019 en el que nos viéramos en el espejo y dijéramos, wow, me gusta lo que veo. Es súper duro y súper triste, pero sabemos que es la verdad. Este 2019 tuvimos muchos, muchos problemas. Pudimos culpar si queríamos a las clases de repostería, a las desveladas, a que tuvimos una vida social como nunca la habíamos tenido, a que dicen que el amor engorda y wow, que estamos llenas de amor, a que pasamos mucho tiempo con nuestra familia y a veces convivimos mucho comiendo. Puedes culpar a quien quieras cuando la verdad es que la única culpable de que no nos gustáramos fuimos nosotras. Así que espero que en estos dos años no importa cómo estés, llenita, flaquita, súper sabrosa, ya tengamos boobies, no sé. Espero que hayas encontrado la paz con tu cuerpo, esa paz de la que le hablas con tanto amor a todos tus seguidores, que le dices que es lo máximo encontrar, que es tan bonito creerse como uno es, porque es muy fácil decirlo, pero lo cierto es que es un poco difícil lograrlo. Tú y yo sabemos que a veces cuando hablábamos de temas de amor propio, más que para hacerlo para otras personas, lo hacíamos para nosotras mismas, entonces espero que en esos dos años nos hayamos dejado, como te digo, de pretextos, y ahora sí neta nos comprometamos con ir al gimnasio, y ahora sí neta nos comprometamos con comer bien, porque este 2019 nos metimos un millón de dietas, nos metimos un millón de tonterías, y pues al final abandonábamos todo porque nos matábamos de hambre, o nos matábamos por momentos en el gimnasio, y tú y yo sabemos que todo se trata de un balance, lo hemos hecho antes, entonces ¿por qué no lograrlo ahora? Así que neta, neta espero que en esos dos años hayamos encontrado el balance, el equilibrio, hayamos ido mucho al gimnasio, hayamos comido bien, sin dejar de dar nuestros gustos de vez en cuando, pero sí porque nos lo merecemos, no nada más porque mañana empiezo otra vez, porque ya basta de pretextos, y de verdad espero que cuando te veas en el espejo, en estos momentos, te gustes como nunca antes te has gustado, sea por la razón que sea, te digo, esté como esté tu cuerpo, espero que te gustes, y eso va a ser muy bonito, porque tú y yo sabemos que este año la sufrimos mucho, y nos vimos muy poquito en el espejo. En ese tiempo que va a pasar, o bueno, que para ti ya pasó, espero que hayas seguido viajando muchísimo, porque desde hace dos años casualmente, nos propusimos conocer un lugar nuevo mínimo cada año, y lo hemos estado haciendo así, ha sido maravilloso, has conocido dos continentes totalmente diferentes, has escuchado lenguajes súper diversos, personas de todas las razas, y es hermoso, entonces tú sabes que ya tenemos pendientes con nosotras mismas, y espero que en esos dos años hayas viajado muchísimo, que hayas encontrado lo que buscas en cada lugar al que vas, que hayas comido todos los platos típicos de los lugares, porque nunca sabemos cuándo es que lo vamos a volver a hacer, y luego ya ves que se nos va la onda y decimos, es que no he comido eso por tonta, entonces tú date, y si vas con tu hermano, no dejes que te limite de comprarte cosas, porque es tu dinero, no el de él, entonces sí, pero de verdad espero que sigas viajando un chingo, porque desde hace dos años sí es lo que nos ha estado llenando, nutriendo el alma y el corazón, y supongo que en estos dos próximos años, o para ti esos dos años que ya pasaron, de verdad espero que hayan estado llenos, llenos, llenos de viajes. Ahora, sobre este punto, tú y yo sabemos que somos muy dadas a complacer a todo mundo, sin importar si a nosotros nos conviene o no, o nos hace felices o no, o nos motiva o no, cierta decisión, somos muy dadas a creer que los demás estén felices antes que nosotros, y eso no está cool, porque sobre todo este 2019 te diste cuenta, que las personas son muy convenencieras, y nada más te hablan, y son súper amigos cuando necesitan algo de ti, pero cuando, aunque suene muy feo y ojete, cuando ya no te necesitan, cuando ya obtuvieron de ti lo que quieren, te desechan cual basurita así, en la calle, y no vuelven a hablarte, ni a buscarte, ni a saludarte, ni nada, entonces, eso no está padre, y eso te ha pasado tristemente, tanto dentro de tus círculos cercanos, como en el ambiente de YouTube, entonces, si somos bien perritas, seamos perritas bien. Por otro lado, y ese es un punto muy importante, tú y yo sabemos lo importante que es nuestra familia, toda, pero específicamente hablo de mamá, papá y hermano, tú y yo sabemos lo mucho que nos aman, lo mucho y todo, que han dado por nosotras, y que nos consta cada día más, que nuestra familia daría su vida por nosotras, entonces, tristemente y duelo aceptarlo, creo que a veces llegamos a ser un poco cortantes, irritantes, mal encaradas, poco tolerantes, resentidas, rencorosas y demás con ellos, injustamente, y a pesar de que nosotras sabemos que los amamos infinitamente, y que también daríamos la vida por ellos, es muy fácil para ellos pensar que nosotros no valoramos o no los queremos por nuestras actitudes, por nuestras caras y demás, así que espero que en estos dos años, te hayas involucrado más con ellos, los abraces mucho, interactúes más, estés más con ellos, ya no seas tan pinche enojona, y pues, que les des muchísimo amor, porque se lo merecen, y, porque, creo que, si ellos no, te están pidiendo que les regreses absolutamente, por así decirlo, como en algunos casos, ni un peso de todo lo que ellos han dado por ti, que estamos hablando como de material, pues, ellos tampoco esperan que tú les regreses el amor que ellos te dan, pero es lo mínimo que podemos hacer por ellos. En cuanto al amor, bueno, en este momento estamos con una persona maravillosa y mágica, que nos hace ver el mundo de una manera bien distinta, y bueno, espero que tú sigas con él, porque, de verdad, él nos ha hecho conocer una faceta de nosotros que no conocíamos, nos ha hecho salir de nuestra zona de confort, nos da una paz interna increíble cuando estamos a su lado, y eso no se compara con absolutamente nada en este mundo, entonces, llevamos un ratito ya con él, espero que sigas con él, en estos dos años, y siempre, y, y nada, tú y yo sabemos lo felices que esta persona nos hace, y lo mucho que nos ayudando cuando lo necesitamos. Y bueno, antes de llegar ya casi al final de esta carta, me encantaría saber, que en este momento en el que tú te encuentras, tengas un trabajo en donde te valoren como persona, te valoren como empleada, que nos estén robando tus ideas, que no se roben tu trabajo, que no te desechen como si no valieras, que tomen en cuenta tu creatividad, y que no digas ideas y luego se las roben, que estén en un trabajo donde te permitan crecer personal y profesionalmente, como tú lo has estado buscando, y donde seas muy feliz, ganando lo que sea que estés ganando, pero que seas súper feliz, porque de nada sirve ganar mucho dinero si eres súper miserable, y de nada sirve ser súper feliz si estás ganando un peso también, o sea, hay que buscar un equilibrio, pero de verdad espero que sea donde sea que estés en este momento laboralmente, sea, si no tu trabajo de ensueño, sí, un trabajo súper ideal para nosotras. Y ya por último, tú y yo tenemos una bebé hermosa, La Tentación, Ostres, entonces no sé qué haya pasado en estos dos años, pero tú y yo sabemos los grandes planes que tenemos para esta marca, entonces espero que le hayamos echado muchísimos huevos, y harina, y azúcar, para que La Tentación haya crecido lo que sé que tenga que crecer, y que podamos ver más pronto esa meta que tenemos para La Tentación, que tenemos mucho amor, mucho cariño, y muchas personas que aman La Tentación y caen en ella, entonces me encantaría saber qué está pasando con La Tentación, que hayas emprendido ya un poquito, y así. Entonces, pues no sé, no sé qué más decirte, la verdad es que me interesa saber que en esos dos años has encontrado una paz interna, y una paz mental contigo misma y con tu entorno, y que no hay nada que te esté haciendo más feliz que el vivir en el momento en el que estás ahorita, porque como te digo, este año para nosotras ha sido súper difícil, el 2019, aprendimos a aparecer mucho en redes sociales, a pesar de que la gente no lo sabe, aprendimos a aparecer mucho y no hacer, y también espero eso, que en estos dos años hayas sido mucho más de lo que hayas parecido, me refiero a que hayamos dejado de fingir que estamos bien, para de verdad mostrarnos cómo somos, y así, espero que nuestro canal crezca, nuestro podcast crezca, que La Tentación crezca, y que nosotros tengamos todo eso que hemos estado buscando, y si no, que aunque sea, estamos cada vez más cerca, entonces, te mando un abrazo muy muy grande Val, te amo, te quiero, y, por favor, ya dime cómo te fue en estos dos años, adiós. ¡Gracias!